Segunda contradicción que considero yo que es la más flagrante de todas. El señor, y le voy a dar el video, señor presidente, el señor general dice que mi hermano fue al potado. Mi participación acaba exclusiva y excluyentemente a las 9 o 9 y cuarto de la noche del día martes 4 de octubre del 2011, cuando yo me retiro de las brujas de Cachiche y entiendo que se retiran todos. Ahí acaba mi participación. Mi hermano después me dice, cuando salga el escándalo, yo le pregunto al venir a Lima, oye, tú has ido al potado, te has reunido con ellos, o con el general Teta, y mi hermano, al que tengo que creerle, me dice, no, yo no he ido ni al potado ni tampoco ha ido Miguel León Barandearán, ninguno de los dos. Y yo, ¿por qué tengo que creerle? No solamente porque es mi hermano, sino señor presidente, porque no tendría ninguna razón de ser de que una persona de civil vaya a entregarle una resolución a un general, cuando esto se maneja, vía poder judicial y vía conducto regular. Si el señor general Teta no denunció los hechos, entonces él estaría incurriendo en el delito de omisión de denuncia. Ahora, él dice, oiga, pero yo no estoy denunciando a nadie, dice. Dice, yo no estoy denunciando a nadie, yo estoy opinando, yo estoy... Entonces, ¿qué cosa es el señor, Arteta? Lo digo con mucho respeto, señor arquitecto de la ley. ¿Es denunciante? ¿Es semidenunciante? ¿Está dirigiendo el tránsito de repente? No, está denunciando, porque la denuncia es grave, y está denunciando y me está ofendiendo. Muy bien.